¡Hombre! ¿Pero qué pasa, amigo? ¿Cómo estás? Ese gorrito de Santa Claus en la foto, ¿eh? No te preocupes, amigo. A continuación, 15 razones por qué odio la Navidad personalmente. Razón número 1. Trabajo el triple. Razón número 2. Las cenas forzadas por obligación de compromiso. ¡Eh! Razón número 3. Demasiada publicidad por todos lados. Que Navidad por aquí. Que felicidad por allá. Que comparte el boleto de la lotería. Bla, bla, bla. Razón número 4. La música navideña. ¡Qué horror! La música navideña que suena la misma desde los años 60, amigo. No, amigo. Ponme un trapo, un reguetoncito aquí, ¿no? Razón número 5. Y la peor. Papá Noel no existe. Razón número 6. La incomodidad esa de abrir el regalo del amigo invisible delante de todo el mundo y fingir que te gusta. Razón número 7. Las películas de Navidad, amigo. Son peor que las películas de la tarde, pero con el típico final que todos esperamos. Razón número 8. Los reyes magos tampoco existen. Nos han engañado toda la vida. Razón número 8. El exceso de alcohol y dulces. Aunque tú no quieras y no bebas, acabas bebiendo. Razón número 9. Ese mensaje que te llega después de fin de año, la noche vieja. ¡Oh, feliz año! Amigo, no hablamos desde el año pasado que me enviaste ese mensaje. Razón número 10. Te hace recordar de gente que ya no está contigo y que sigues queriendo. Razón número 11. El turrón del duro de almendra blanco. Insoportable. Lo odio. Razón número 12. Que en realidad es la razón número 13. Porque antes he dicho en la razón número 8 dos veces. Razón número 8, si te fijas. Y la razón número 13 es que hace frío. ¡Tengo frío! Me gusta el frío, pero ¡Tengo frío! Razón número 14. La cabalgata de los reyes. Ese caramelo que te dan la frente y no lo esperas. Razón número 15. En realidad, amigos, ya no tengo más razones. Y en realidad tampoco odio la Navidad. En ese vídeo dije que soy un poquito hater de la Navidad. Porque no me gusta todo de la Navidad. También tengo mis momentos que disfruto en Navidad junto con mi familia y amigos. Aunque haya muchas cosas que no me gusten de ella, también la disfruto junto a mi familia. Y nada, un besito del Chef Grinch para vosotros.